finalizaron las fiestas patronales en ciuna estas fiestas patronales son bastante devocionales es una de las cosas fundamentales que destacamos comienzan el 6 de enero con una misa de acción de gracia y particularmente también se celebra un rezo por 14 por 14 15 días exactamente perdón por nueve días por nueve días desde el 6 al 15 en una casa particular que tradicionalmente se lo hace doña azucena islo y su familia y mucha gente converge y se va a congregar allí y ahí pasan un reto todos los días celebrando al patrono de ciuna que es la imagen de nuestro señor de esquipula que no es nada más y nada menos que jesús crucificado en la cruz el 6 el 7 el 8 el 9 el 10 pasan haciendo el rezo el 12 el 11 el 12 el 13 el 14 ya es doble la la tarea desarrollan una vigilia por toda la noche y bueno ya la iglesia católica también lo hace en su catedral el 14 hacen una peregrinación rápida bajan al patrono la imagen del señor de esquipula de su parroquia donde permanece todo el año y lo llevan hacia la catedral que ahora tiene catedral ciuna la catedral de san paulo y o sea que el barrio de san paulo y bueno lleva el nombre el mismo nombre de san paulo y luego después que amanecen descansan ese día y por la tarde hacen la peregrinación masiva desde la catedral hacia la parroquia donde permanece la imagen por los 365 días luego de esto se hace una misa de acción de gracia y con eso se cierra las fiestas patronales en el municipio de ciudad hay un recorrido de peregrinación de al menos cuatro kilómetros la gente va vendada va descalza y eso para nosotros es devocional eso para el mundo es devocional eso para ellos es devocional eso lo que representa es la espiritualidad de una gran fe infinita importantísima para que evidentemente deja claro cuando ves a un feligrés caminando descalzo y aún todavía vendado eso es motivacional motivador y caminan cuatro kilómetros por el concreto por el ladoquín es tremendo a las 23 de la tarde es tremendo el calor el fuego la presión de 12 mil personas que convergen en ese lugar las calles están limpias porque ese día también se decreta sueto por el gobierno local y entonces efectivamente ves que hay devoción ves que hay una fe infinita que es importante destacarlo no se lo pierda todos los años yo soy Antonio López Pérez y este es mi canal ya López